9 y 8 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales cuando es momento de dar paso a la próxima noticia. Sí, entrevista. Sí, se los decíamos recién antes de la pausa, vamos a hablar con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, entre otras cosas porque mientras se está discutiendo lo que veníamos charlando recién sobre la reforma previsional, el Ministerio de Trabajo presentó ayer las pautas salariales para unos 30.000 trabajadores de los sectores más afectados por la pandemia. Estos van a recuperar el salario perdido dentro de cuatro años, es decir, más allá del periodo de gobierno actual. Además, el Ministerio divulgó ayer un proyecto de ley para cambiar las condiciones de operación y de trabajo de los repartidores de aplicaciones. Bueno, de todos estos temas y otros vamos a hablar con el Ministro Pablo Mieres, que ya lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias, Mieres. Bienvenido. Por estar con nosotros. Encantado. ¿Qué fue lo que se tuvo en cuenta para definir esto que comentábamos al principio? Después pasaremos a la reforma de la seguridad social porque muchas cosas de las que hablamos lo estaba escuchando atentamente a Marcelo Mala. Sí, vamos a ir ahí. Pero el tema de los 30.000 trabajadores de sectores afectados por la pandemia, ¿cómo se toma esa decisión y en base a qué datos? Primero, una sola precisión. Se va a terminar de recuperar en cuatro años, pero comienza la recuperación ya. O sea, la propuesta es esta. Era el caso más difícil, sin duda. Nosotros, con este sector de trabajadores que equivale al 5% del total de los que negociaron la novena ronda, son unos 30.000 trabajadores en 850.000 que negocian por Consejo de Salarios, son justo el sector que estuvo más tiempo sin actividad, que se cerró en varias oportunidades, que volvía a arrancar y luego tenía que volver a cerrarse porque las condiciones sanitarias así lo indicaban. Fue un sector donde las empresas también sufrieron mucho, muchas quedaron por el camino. Estamos hablando de hotelería, estamos hablando de servicios de comidas, estamos hablando de transporte turístico, de agencias de viaje. Todos sectores muy, muy castigados que el año pasado, cuando nosotros abrimos la novena ronda, decidimos que ese grupo, o mejor dicho propusimos, y así se acordó, quedara nuevamente en un periodo de puente. Con lo cual, al quedar nuevamente en un periodo de puente, ahora es el momento de una negociación de más largo aliento y a su vez ese nuevo periodo de puente agudizó la pérdida del poder adquisitivo. Es un grupo de trabajadores que es el que ha perdido más en el sector, estamos hablando del sector privado formal. Estamos en el orden del 9,5% por ahí de pérdida del poder adquisitivo. Pero a su vez también, del otro lado, tenemos empresarios que perdieron ahorros, que cayó su capacidad de crédito, que tuvieron que reducir personal, que tuvieron que hacer un montón de ajustes realmente muy complicados. Entonces, equilibrar entre las dos partes no era fácil y una de las soluciones que hemos propuesto, esto está en discusión, obviamente lo tienen que analizar las partes, es hacer una propuesta de largo plazo, que permite, por un lado, obviamente no seguir perdiendo, hacer por lo tanto correctivos por inflación anuales, adelantar inflación esperada y luego corregir por la inflación ocurrida, tomando como inflación esperada no las primeras proyecciones del gobierno, las del 2020, sino las que se ajustaron ahora a partir del empuje inflacionario, o sea, para que sean realmente realistas, digamos. Y en cada semestre hay un componente o de ajuste por inflación o de recuperación, de manera tal de que en el transcurrir de esos cuatro años se completa la recuperación del poder adquisitivo y obviamente ese camino de recuperación se inicia ahora. La idea igual era recuperarlo dentro del periodo de gobierno. Bueno, ahí en ese grupo va a ser difícil, salvo que haya acuerdos bipartitos que establezcan una recuperación anticipada, puede haber también un planteo, decir, bueno, las cosas van... porque además, fíjense, la mayoría de ese sector es el turismo. Uno mira la perspectiva para esta próxima temporada y dice, bueno, ok, problemas sanitarios yo creo que no va a haber, pero tenemos un problema de competitividad con Argentina, muy serio, la evaluación sobre la temporada es de mucha incertidumbre, entonces tampoco es que tengamos delante una cosa que se recupera de una manera contundente. Entonces todo eso hay que tenerlo en consideración y fue propuesto así ayer a las partes y cada una quedó en analizarlo y darnos retorno. Pero yendo a números globales, la pérdida de capacidad adquisitiva del salario desde marzo de 2020 hasta la actualidad es de 5.8%. ¿Cuál es la proyección del gobierno para marzo de 2025? ¿De qué monto será ese valor? Para de 5.8% depende de cómo lo tomás, porque ahí estamos tomando el cálculo del Cuesta Duarte, me parece, en el número que tú das. Sí, el Cuesta Duarte estimó que había sido de 4.9% con respecto a junio de 2019 y que se contabilizaban 28 meses de pérdida salarial. Sí, yo creo que ahí ellos, todos, cada uno elige cuáles son el punto de partida y el punto de comparación. Bien, pero a marzo de 2025, ¿cuál es la proyección del gobierno que va a hacer ese monto? Nosotros, salvo ese grupo, nuestro compromiso es que todos los trabajadores públicos y privados formales hayan recuperado el salario real de la prepandemia. Ese es nuestro objetivo y sigue firme. Y en el sector público se firmó un acuerdo en donde el gobierno se comprometió a dar aumentos con recuperación de manera tal de que a marzo del 2025 estaríamos en el nivel de recuperación de la pérdida. Y en el caso del sector privado, nosotros publicamos la semana pasada un análisis por mesa de consejos salarios y tenemos que un poco más de la mitad de los trabajadores privados que negocian por consejos de salarios tienen o no pérdida, 27%, o una pérdida de menos de 1%. Con lo cual, es claro que antes del 25% toda esa gente ya no va a tener pérdida. Y del resto, tenemos un sector que es alrededor del 30%, 30 y pico por ciento, que ha perdido entre 1 y 2,6, perdón, entre 1 y 4. Y hay un 10% que perdió más del 4, entre los que están este grupo particular. Ahí cabe, quizás hacer una aclaración, porque coincidieron casi con 2, 3 días de diferencia, el Ministerio de Trabajo presentó estos datos y también el Instituto Cuesta Duarte. En realidad son datos que se toman de manera distinta. Lo que hizo el Cuesta Duarte, que mencionábamos recién la cifra, fue, bueno, primero que tomaron periodos diferentes, porque el Cuesta Duarte empezaba un poco antes, pero sobre todo porque el Cuesta Duarte lo calculaba en base al índice medio de salarios, o sea, es, digamos, todos los salarios públicos, privados, formales, informales, y el Ministerio de Trabajo se remitió estrictamente a los privados que tenían acuerdos salariales, ¿no? Sí, es verdad, es correcto. Nosotros lo que hicimos fue calcular qué acuerdos salariales se firmaron y por lo tanto asumir que se cumplen, porque si no se cumplen hay sanciones, y de acuerdo a cómo se cumplieron, el primero de julio del 20 tomamos como punto de partida para no hacernos trampas al solitario. El primero de julio del 20 es el momento en que se disparó el ajuste por inflación, el correctivo por inflación final de la séptima ronda, que es la ronda del gobierno anterior, del Frente Amplio. Pero dijimos primero de julio del 20, no 30 de junio del 20, porque ahí faltaba el ajuste por inflación. Y tomamos el primero de julio del 22, en donde en muchas mesas de la novena ronda se dio el ajuste por inflación. Entonces son muy bien comparables. Dos años después, el primer caso es cuando recién arrancaba la pandemia, o mejor dicho, cuando empezó el periodo puente, que es el que determina la caída del salario del trabajador, y luego con parte de la ronda novena. Y eso es lo que nos da, nos da que un poquito más de la mitad de los trabajadores privados o no tuvieron pérdida, 27%, o tuvieron una pérdida de menos de 1%. Después está el resto, y ahí hay un tercio que está entre... Tres cuartas partes tuvieron pérdida, digamos. Claro, eso es así, pero nadie negaba eso. Lo que pasa es que se decía con la tabla del promedio, todos perdieron, no. Nosotros dijimos, vamos a ver cómo es la cosa, porque efectivamente... Y hay una relación, tanto que se dice... El PITCNT dice, no, porque hay crecimiento, y el Frente Ambrero también lo dice, pero no se recupera el salario. Si se fijan cuáles son los sectores que no perdieron, son los que han concentrado el crecimiento. Bueno, eso quería... Sector agropecuario, frigoríficos, todo lo que está vinculado al gran crecimiento de la economía. Quería trasladar un razonamiento que hace el senador Astori en la entrevista que le hizo búsqueda la semana pasada. Astori dice, tomando en cuenta las previsiones, lo que ha crecido el PBI y lo que el gobierno prevé que va a crecer el PBI hasta el final del periodo, va a haber un crecimiento del PBI del 9%, con un aumento de 5.000 millones de dólares. Ahora dice Astori, si el objetivo es que los salarios recuperen lo que eran antes y que se mantengan iguales, hay 5.000 millones de dólares que se transfieren a otros sectores, no a los trabajadores. Yo creo que, a ver, claramente, si tú decís, los sectores que están vinculados al crecimiento de la economía no perdieron por el adquisitivo del salario, estamos demostrando que eso que se ha dicho, que no se traslada el crecimiento al salario, no es correcto. ¿Pero no deberían haber crecido en salario esos trabajadores? Algunos crecieron un poquito y otros se mantuvieron. En un contexto de caída del salario del mundo. Claro, pero en estos sectores que tuvieron muy fuertes ingresos, que les fue bien más allá de todo, que han logrado exportar como nunca, esos trabajadores, no los exportadores, los trabajadores, ¿no debieron haber crecido a la par y no haber mantenido? Yo creo que probablemente en la próxima ronda se establezca una pauta mejor para esos trabajadores, seguramente, porque tienen una realidad mejor. La verdad, en general, lo que yo quiero decir es ese argumento de que todos los trabajadores, porque además el Cuesta Duarte toma como punto de análisis de llegada el 30 de junio, que es el día antes de que se disparan los aumentos de los públicos y de una parte importante de las mesas del sector privado. O sea, si tomamos julio como parámetro para medir el índice medio de salarios, cambia la cosa. No sé cuánto, no lo calculé, pero seguramente le da un poquito menos. Pero no importa. Lo que importa es que tenemos que recuperar el salario. Eso está claro. Lo que está en el fondo es si funciona o no funciona la famosa teoría del derrame. Desde la izquierda se dice, no funciona, no funcionó los 90 cuando el Uruguay también crecía y no permió los salarios, y no ha funcionado en ningún lugar del mundo. ¿Usted que viene de una sensibilidad similar? Sí, sí, yo creo que es importante. A ver, yo no creo en esa dinámica. No creo en esa cuestión de que hay que crecer y después distribuir. Yo creo que las dos cosas tienen que ir paralelas, tienen que ir juntas. Tampoco creo que se puede distribuir sin crecer, cosa que en años anteriores hemos vivido, porque el costo fue un enorme déficit fiscal que no lo bancaba nadie, de eso Astori no habla, pero era el Ministro de Economía, durante todo el Ministro de Economía que en el año 15 proyectó un crecimiento de la economía que se quedó en la mitad de lo que él mismo había proyectado y no había pestes, ni había guerras, ni había nada que afectara, simplemente una economía estancada, frenada. Bueno, después de eso nos vino la tormenta perfecta. A ver, vino... Yo hace un día decía... ¿Para que el Frente Amplio cree que el Uruguay, que en el Uruguay vivimos adentro de un tupper, totalmente aislados del resto del mundo? Porque siempre se hace abstracción de que la inflación es un fenómeno global, que la pandemia fue un fenómeno global y que, por ejemplo, entre el 20 y el 21, los salarios en el mundo cayeron un 6%. En el mundo. Uruguay no podía ser la excepción. Y Uruguay ha recuperado el empleo más rápido que buena parte de los países del mundo. Yo me tomé el trabajo de comparar las tasas de desempleo, de empleo y de actividad del primer trimestre del 20 contra el último trimestre del 21, comparado a Estados Unidos, Canadá, España, varios países de Europa y algunos de América Latina. Y Uruguay salía primero en la velocidad de volver a los indicadores del primer trimestre del 20, en empleo, ¿no es cierto? En salario venimos recuperando y tenemos que seguir recuperando. Ahora, usted hablaba de que es partidario del crecimiento y la distribución en paralelo. Eso es justamente lo que no está ocurriendo. De hecho, lo que tenemos es la economía demoró dos años recuperarse por la pandemia, demoró dos años y en el mejor de los casos, los salarios van a demorar cinco. Esa velocidad... Cinco no. Cinco para estar en el mismo nivel que estaban prepandemia. Cinco no. A ver, cinco está tomando... ¿Qué punto de partida? Vos empezaste con un nivel de... Dos años y medio faltan para terminar el periodo. La caída empezó a principios del 21, porque cuando se ajustaron los salarios en julio del 20, no se perdió por el adquisitivo, porque el ajuste fue un correctivo por inflación, que venía de la séptima ronda. La caída del salario empieza en, yo te diría, en el primer semestre del 21. En el primer semestre del 21. Y la idea es recuperarlo a finales del 24, a principios del 25, a más tardar. Salvo este grupo. Este grupo va a quedar para atrás. Va a demorar más. Hay un desfasaje claro con cuánto demoró la economía en recuperarse. Pero siempre pasa eso. A ver, cualquier economista con honestidad te dice, cuando la economía crece después de un periodo de crisis, hay un delay, hay una demora en que se traslade eso a los ingresos de la población. Eso ha sido así. Y el timing de que sea, digamos, un par de años posterior, que sea un par de años después, normal también. Yo te diría, nosotros tenemos dentro de un año la décima ronda. Y ahí el objetivo del gobierno es que, es pautar para que se termine entre el 23 y el 24 la brecha de pérdida salarial. ¿Pautar y laudar? Pautar. Obviamente cuando pautamos, después en las mesas cuando se discute y eventualmente no hay acuerdos, el gobierno vota de acuerdo a la pauta. Bueno, no, pero como alguna vez no ha pasado, ¿no? Que se deja... En general sí. Lo que no hicimos fue modificar convenios colectivos recientes para obligar a un correctivo por inflación. Eso fue lo único que no hicimos. Pero en general nos mantenemos con la pauta del gobierno. Retomando un poco lo que mencionaba Leo de la entrevista de búsqueda de Astori y también que está vinculado con lo que dijo el diputado Olmos ayer aquí en este programa, de que el PIB creció lo suficiente como para empezar a desarrollar políticas de derrame en la sociedad. ¿Usted entiende que es el momento de hacer eso o usted entiende que es el momento de atender el déficit? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Estamos haciendo eso. ¿Derrame o atender el déficit? Las dos cosas, pero a ver, controlar el déficit, pero claramente esta rendición de cuentas fue una rendición de cuentas de incremento de gastos en particular en la educación, que para mí es la reforma más importante que tiene el país, no desde ahora, desde hace 20 años. Más que la de la seguridad social. Sí, sí, sin duda. Yo creo que con mirada de futuro, la de seguridad social es inevitable. O sea, a nadie le gusta hacer una reforma de seguridad. Ojalá tuviéramos otros números, pero la de la educación es la oportunidad de las futuras generaciones. Nosotros tenemos un drama en la educación que a veces no nos damos cuenta. El dato de que 6 de cada 10 gurises no terminan en enseñanza media, es una catástrofe. Y venimos observando ese dato casi naturalizado. Ahora, hubo 15 años de un gobierno progresista que no hizo nada en materia de cambio educativo. Absolutamente nada. Dijeron que iba a cambiar el ADN de la educación y no pasó nada. No se movió la aguja en ningún sentido. Hubo un dejar correr. En educación, nada más ni nada menos. Entonces, ahora estamos... El plan Seibal, el refuerzo presupuestal... El plan Seibal es verdad y es bueno. Y yo a eso lo tengo que reconocer. Y fue muy útil en la pandemia. Es verdad. Se hizo por encima de la ANEP. Se esquivó la negociación con la ANEP. Pero es verdad. Esa te la reconozco. Y la mejora de las condiciones laborales de los maestros y docentes también es parte. Sí, hubo de todos los trabajadores. No de maestros y docentes, de todos los trabajadores. Bueno, bueno, pero ahí hubo... Pero justamente porque el Frente Amplio se creía que con eso, aumentando la plata en la educación y poniendo a dirigentes sindicales a conducir la educación, iban a cambiar la educación. Y no cambió. Pero era justo el aumento, ¿no? Para los docentes que tenían salarios de contras sumergidos. Hubo aumento del salario real durante los gobiernos del Frente Amplio. Hubo un crecimiento también muy significativo y no hubo pandemias ni hubo la crisis que vivió el mundo en estos años. El Frente quiso hacer reforma educativa, no pudo. Lo expresó así Mujica, por ejemplo, en fin. ¿Qué es lo que no hizo el Frente? ¿Qué este gobierno va a lograr hacer para que resulte? La transformación educativa. Yo digo, no es el área que yo estoy trabajando, pero me importa mucho la transformación curricular. Eso me parece que es fundamental. Cambiar los contenidos que se aprenden en la educación. Y ahí sí me conecta con trabajo. Porque el tema es que hoy en día hay una especie de corte entre lo que se aprende en las aulas y lo que después se necesita para trabajar, para insertarse exitosamente en el mundo adulto. Entonces, la transformación de los contenidos curriculares es absolutamente fundamental. La transformación de un modelo que pasa de aprendizajes de temas a competencias y habilidades es clave. Y en eso está esta transformación educativa. Y lo otro, algo que ha dicho Correligionario y compañero de toda la vida, Javier Lacida, que es el director del INED, la comunidad educativa hace la diferencia. Construir comunidades educativas que realmente tengan autonomía para tomar decisiones y llevar adelante transformaciones y con docentes estables. En los gobiernos anteriores no se animaron siquiera a mantener un esquema de elección de horas que garantizara la estabilidad del docente en un mismo lugar. Eso está encaminado, ya avanzó y va a seguir avanzando. Eso para mí es fundamental porque el mundo es muy dinámico y yo creo que una parte de la deserción, no toda, quizás ni la mayoría, pero una parte de la deserción estudiantil tiene que ver con que el chiquilín se aburre y además siente que lo que está aprendiendo en el aula no tiene mucho que ver con lo que después va a necesitar en la vida. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Para mí es la reforma más importante y hay que empujar. Obviamente no se reforma en un año ni en dos porque se requiere que una currícula nueva empiece a transitar por las distintas generaciones, pero desde la perspectiva del trabajo, esa sintonía entre educación y trabajo hay que reconstruirla, sin duda. Si los salarios no suben, muchas familias se verán obligadas a que los chicos salgan a trabajar jóvenes también. Bueno, a ver, primero, tenemos un drama que es el desempleo juvenil. Es decir, salen muchos a trabajar y no consiguen trabajo. Ese es un drama que viene de hace décadas y que realmente nos debería sacudir también. Porque desertan del sistema educativo, pero no se incorporan al mercado laboral. Tenemos una tasa de desempleo que es el triple de la que tiene el país, pero eso hace años, muchos años, décadas, lamentablemente. Tenemos un 24% de desocupación entre los jurises de 18 a 24 años. Y eso tiene que ver con la capacidad de adquirir habilidades y competencias educativas en el sistema educativo y también las otras, las blandas, las transversales, la cultura del trabajo, ciertas habilidades que son muy valoradas por los empleadores, que tienen que ver con puntualidad, asistencia, en fin, todas esas cosas. Dijo al inicio de la entrevista que habían quedado varias pelotas picando respecto a lo que había estado comentando minutos antes el presidente del PINCNT, Marcelo Abdala. ¿Cómo se para? Usted tiene un doble sombrero, ¿no? Sí, claro. Como líder del PI, como ministro de Trabajo. ¿Cómo se para frente a esta discusión de la reforma de la seguridad social? A ver, todo el sistema político, en el 2019, durante la campaña, todos dijimos que había que hacer una reforma de la seguridad social. No cuál reforma, ¿no? Bueno, pero que había que... Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque nos gustaba hacer reformas? No. Porque el sistema no tenía sostenibilidad financiera. Lo dijo Danilo Astori muy claramente cuando era ministro de Economía, a mitad del periodo anterior, dijo el próximo gobierno, no sea cual sea, va a tener que hacer una reforma de la seguridad social. Lo dijo Mujica muchos años antes, cuando era presidente. Dijo, no me va a tocar a mí, pero yo tengo que decir que en el futuro van a tener que trabajar más años. Lo dijo Mujica, hay que buscarlo, está por ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? Porque nosotros tenemos una estructura demográfica que por buenas razones nos obliga a hacer esta reforma de la seguridad social, pero hay que hacerla con equidad y abarcativa. Por eso a mí me sorprende que para el PIT-CNT no sea un dato relevante que el 50% de los jubilados de menores ingresos con la reforma van a ganar un poquito más, un poco más, depende del desil. Pero los 5 desiles más bajos van a tener un piso más alto por el ingreso mínimo garantizado, que fue una propuesta de nuestro representante del Partido Independiente, de Álvaro Forteza, en la Comisión de Expertos. Y eso es una señal de equidad. Es una señal de equidad, algo que ustedes señalaron hace un rato. La convergencia de todas las cajas, porque Saldain lo dice muy bien, hoy el trabajador que pone, cada peso que pone en el sistema jubilatorio, depende de en qué subsistema lo ponga, vale más o menos. Entonces, si tú pones un peso en una caja, vale más, y si lo pones en otra caja, vale menos. Eso es una barbaridad, porque al final es trabajo de los uruguayos para el propio retiro. Entonces, y la posibilidad de que la persona que se jubila pueda jubilarse parcialmente y pueda seguir trabajando al mismo tiempo que cobrar una parte de su jubilación, o que pueda jubilarse de una cosa y seguir trabajando en otra, es una gran cosa, es una novedad. Nosotros hoy tenemos un sistema muy rígido y muy injusto. Si uno aportó a la caja profesional y al BPS, se puede jubilar del BPS y seguir trabajando como profesional liberal. Pero si aportó a dos cajas del BPS, marchaste. Te tenés que jubilar de todo. ¿El partido independiente va a proponer algún cambio? Seguramente. Este es un anteproyecto de 300 artículos. Hay muchas cosas que hay que analizar en detalle. Y seguramente el partido, nosotros tenemos una comisión trabajando. El lunes que viene, el 22, vamos a tener el informe final. Y seguramente va a haber sugerencias, observaciones. Lo que sí es claro es que la línea general que está orientada en la perspectiva de un cambio con equidad y sostenibilidad. Acá el gran tema, las tres cualidades que debe tener el proyecto, y yo creo que el anteproyecto lo tiene, es integralidad. Abarcar a todos los subsistemas e ir a una convergencia que homogeneice los criterios. La equidad, es decir, que el piso sea un piso mejor para los que tienen las peores respuestas en materia jubilatoria. Y el otro es la sostenibilidad financiera, es decir, que esto, que no es que no haya déficit, es bajar el déficit. Porque eso también hay que decirlo. No es que, digamos, no, de ahora en más los trabajadores van a tener que aportar mucho más. No, no van a aportar mucho más, para nada. Y la edad jubilatoria, la verdad, en el mundo de hoy, el mundo entero muestra ejemplos de que cuando tenemos las características demográficas que tiene el Uruguay, correr la edad de retiro es una alternativa inexorable. Y además, llegamos mucho mejor a edades mayores. Esa es la verdad. La edad de retiro efectiva del Uruguay es 62, 63 años. ¿Y por qué? Y por qué la gente llega mejor. Ahora que tenemos que tener en cuenta que hay trabajos que no se les puede pedir que sigan hasta los 65, ¿qué hay? Ya tenemos hoy lo que se llaman las bonificaciones de los tiempos computados. Y va a haber una comisión que se va a encargar de ir viendo otras bonificaciones. Seguiremos hablando de este tema seguramente más adelante, porque todo recién empieza. Recién empieza. Muchísimas gracias, ministro. Buenas tardes. Gracias, señores.